Sería un sueño para nosotros decir que todos los animales que son decomisados se pueden liberar, pero no es tan fácil. En realidad todos los animales que provienen de la fauna silvestre, que ustedes pueden ver en el zoológico, son rescatados del tráfico. Que los animales silvestres decomisados vayan a cautiverio o vayan a ser liberados, esto depende del decomiso, en donde se haya realizado el decomiso. Por ejemplo, si el decomiso ha sido realizado cerca a la zona donde habitaba el animal, se sabe el origen del hábitat de ese animal. Entonces es más fácil de saber a dónde regresarlo. El problema es que a veces hay especies o subespecies distintas en el norte y en el sur. Por ejemplo, de Perú, nuestra sierra peruana es muy grande y lo mejor sería regresar al animal, al hábitat natural de esta subespecie. No conocemos si es que es distinta a la del norte o si pertenece a este animalito al sur. Entonces para decidir eso hay que hacer estudios genéticos para reconocer de dónde proviene. Además de la adaptación, requiere de especialistas que estén monitoreando todo el tiempo, usar radiocollares para hacer seguimiento del animal y conocer si este animal está capturando sus presas. El monitoreo y rehabilitación de un animal necesita de muchos especialistas, de mucho tiempo dedicado a ellos y es personal que no se tiene en Cerfor, en las autoridades. Ellos no cuentan con el financiamiento para pagar a todos los especialistas y todos los equipos que son necesarios para hacer una verdadera rehabilitación que requeriría el seguimiento del animal post suelta. ¿Qué posibilidades tiene RUNRUN para poder ser adaptado a la naturaleza? Pues hay que rehabilitarlo, hay que llevarlo a un lugar de rehabilitación en su propio hábitat, tener un tiempo en semi cautiverio para ver si se comporta de manera natural, si es que puede capturar sus presas y poner radiocollar al animal, saber si este animal va a permanecer lejos de la gente o se va a acercar a comunidades. Ya que este animal, si es que se acerca a una comunidad de gente, siempre para buscar alimento, la única solución que queda es mantenerlo en cautiverio el resto de su vida. Es un peligro para estos animales que se estén acercando a comunidades humanas porque va a ser un problema para ellos y también va a peligrar su vida. Además, la adaptación o rehabilitación se hace en el hábitat del animal, no se hace en un zoológico. Si es que pasara quizás una semana en el zoológico y luego ya se decide de pasar a rehabilitación, eso sí se puede hacer, pero es un proceso costoso, es un proceso con especialistas y es un proceso largo que puede tomar años. Y por eso la decisión fácil de ser mejor ha sido enviarlo a un zoológico, porque no existe ningún centro de rehabilitación que pueda adaptarlo a este animal para su retorno a la naturaleza. Por ejemplo, sí existen centros de rehabilitación que se les llama centros de rescate, donde hay y reciben perezosos, reciben tortugas que son fáciles de rehabilitar y especialmente monos. Y sí, lleva años este proceso porque hay que adaptar al animal sobre su alimentación, hay que adaptar al animal sobre su comportamiento, hay que adaptarlo sobre conocer su hábitat, reconocer qué comer. Entonces, esto es un gran trabajo. En el caso del zorro, si es que existiera alguna organización que se dedique a cánidos, ya que este es un cánido, pero no lo hay en Perú. Por eso, lo más rentable sería enviar a ese animalito a cautiverio el resto de su vida. Claro que sí, las condiciones de un zoológico siempre van a estar monitoreadas. Actualmente, los zoológicos deben de contar con un regente o con un especialista para que siempre esté viendo el buen funcionamiento de un zoológico, que haya enriquecimiento ambiental, que se cumpla el bienestar de los animales, es decir, que no les falte salud, no les falte agua, alimentación, que este animal esté en un buen ambiente para que pueda demostrar su comportamiento natural. De eso se trata el trabajo de los especialistas y regentes. Esto es, tristemente, lo que sucede con la mayoría de los animales silvestres que son decomisados por el tráfico ilegal de fauna silvestre. En promedio, se dice que solamente el 1% de todos los animales decomisados del tráfico puede ser rehabilitado y liberado en su hábitat. Las silvestres no son buenas. Es muy triste el destino que estos animales tienen. En realidad, es un sueño, sería un sueño para nosotros decir que todos los animales que son decomisados se pueden liberar, pero no es tan fácil. Estos animales necesitan, y nosotros como especialistas necesitamos asegurarnos de que ellos, al ser liberados, tengan una buena vida. No se puede solamente liberar, y qué tal si todos los peligros, ellos no están adaptados para todos los peligros a los que se van a enfrentar. Y en cualquier momento pueden morir por una mala suelta, por una mala liberación de estos animales. Por eso no hay que comprar animales silvestres. Si ves un animal silvestre en venta, denuncia. No los compres. Los animales silvestres no son mascotas. Soy Inés Nole, regente y especialista de fauna silvestre, médico veterinario y presidenta de Irupa.